Hola, buenos días, ¿cómo están? Pasaba rapidito para dejarles la receta del pan bolillo que hice hace unos días. Algunas personas me estaban preguntando en Facebook. Y como les decía, algunas de ustedes que me pidieron la receta, aquí se las voy a dejar rapidito. A ver si por segunda vez no sale. La primera vez, bueno, esta vez que lo hice, yo nunca había hecho bolillo ni había hecho pan. No soy mucho de hacer postres o así, bolillo ni nada de eso. Solamente comida. Y pues si no, no sale ni modo. Lo volvemos a intentar. Lo que voy a necesitar o lo que vamos a usar es harina. Esta que yo voy a usar es solamente para hacer pan. Creo que se puede usar la otra regular también, pero como no tengo, pues voy a usar esta. Voy a usar levadura o el active dry yeast, aceite de oliva, agua calientita, no hirviendo, pero tampoco tan fría. Y voy a usar también sal. Voy a usar este tazón grande para poder mezclar todo. Y voy a poner primero tres tazas de la harina. Ya que tengo la harina, voy a ponerle el dry yeast o la levadura, como la conocen. Y la sal. Y lo voy a revolver. Ya que tengo todo mezclado, le voy a añadir el agua, que es más o menos como una taza y media. O 400 mililitros. Creo que es eso, 400 mililitros. Y ya nada más lo voy a revolver bien todo. De hecho, tuve que ponerle otra poquita de agua, que al último se hicieron dos tazas. Y ya que lo tengas bien revuelto así, que quede así pegajoso, lo vamos a poner en otro trastecito. Y aquí tengo el otro trastecito. Y lo que voy a hacer es ponerle un poquito nada más, un chorrito de aceite, para que no se me pegue la masita. Y lo voy a transferir ahí. Ok. Y lo vamos a dejar reposar por 3 horas, o 4 más o menos. De 3 a 4 horas. Pero lo vamos a tapar también. Voy a poner plástico. Y lo vamos a dejar en tempera. Ya lleva una hora más o menos. Y ya se ve cómo está creciendo. Bueno, ya regresando. Así es como va. Esto ya va para 4 horas. Si no, es que ya son las 4 horas. Sí, sí, ya son las 4 horas. Así es. Está pegajosito. Y ahora con las manos limpias ya, lo que voy a hacer es poner un poquito de harina. Está pegajosito. Y ahora con las manos limpias ya, lo que voy a hacer es poner un poquito de harina. Ya teniendo la harina ahí, entonces lo vamos a vaciar. Bien, bien, bien toda. Y ya no la vamos a... Nico, Luna. Ya no la vamos a revolver ni nada. Solamente le vamos a dar la forma que queremos del molde. O de... Sí, del molde que vayas a usar. Y ya sí, solamente le vamos a... Lo vamos a mover un poquito con la harina que tiene abajo. Así. Listo. Y voy a agarrar este... Es como una ollita. O algo que puedan usar para el horno. Y le voy a poner el papel para hornear. Solamente. Y entonces lo voy a pasar ahí adentro. Así. De esta manera. Ya teniéndolo aquí. Aquí se ve medio... medio rarito. Este... Solamente pueden hacerle unas... No sé. Unas cortaditas así. O... Como el que le había hecho. Pero esta vez lo voy a dejar así. No le voy a cortar ni nada de eso. Solamente lo voy a dejar así. Y lo voy a tapar. Entonces lo voy a poner en el horno. A 400 grados. Y lo vamos a poner primero 30 minutos tapado. Y creo que son como 15 minutos. Decía la receta que 15 minutos destapado. Pero la vez que yo lo hice tuve que dejarlo otro poquito. Pero ahorita les digo el total cuánto fue que lo dejé. Ahorita ya pasaron 30 minutos. Lo voy a dejar 15 minutos más. Y a ver cómo sigue. Y finalmente aquí están. Siento que me quedó diferente esta vez. No sé si es porque no le hice las... Las líneas que tenía el otro. Pero así se ve. Y... No sé si es porque no le hice. Se ve bien esponjocito de adentro. Y no queda gruesa la... La capa de encima. Está rico. Bueno pues ahí les dejo la receta. Si no me entendieron bien cómo se los expliqué. De todas maneras yo se los voy a poner en... En cada historia les voy a poner los ingredientes. Y el total del tiempo. Oh sí se me olvidó decirles cuál fue el total del tiempo que lo dejé. Fueron 30 minutos tapado. Fueron 30 minutos tapado. Y 30 minutos destapado. Para que quedara así doradito. Porque no sé si todos los hornos son diferentes. O el mío es un poco calienta menos. No sé. Pero sí fueron 30 minutos tapado y 30 destapados. ¡Gracias! 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 Gracias.